¡Gloria! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas cantaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas cantaré. ¡Gloria! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas cantaré. Ante ti con gozo palmearé con alegre cantor. Celebraré, cantaré y me gozaré. Alegre, alegre es el pueblo que ama. Alegre, alegre es el pueblo que ama. ¡Gloria! 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 Gracias por ver el video.